Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me da ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera. Y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Quilson Díez Quilson Díez Quilson Díez Quilson Díez Un alcalde para todo, marca su rostro y él marcará la diferencia. Jorge Sorrillosuna Aquí está su mejor discípulo, el licenciado Quilson Díez 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 No voy a conformarme con ser uno más No pasaré por la vida, solo pasar por pasar Yo voy a ser muy grande, igual o más que el que más Si tengo a Dios como socio, no hay como pueda fallar Trabajaré sin descansar Pongo en mi ojera, sin mirar atrás No me detendré hasta llegar Y cada vez que caiga, me voy a levantar Y cada vez que caiga, me voy a levantar Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi sueño Nada te va a impedir que pueda tocar el cielo Voy a ser grande, grande, tan grande como mi fe Sin hacer caso al cansancio, yo sé que lo lograré Yo que nací del polvo, que el sol no me detendrá Voy a ser como el ave, para volar y volar No voy a ser tan grande, igual o más que el que más Si tengo a Dios como socio, nada me detendrá Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi sueño Nada me va a impedir que pueda tocar el cielo Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi fe Sin hacer caso al cansancio, yo sé que lo lograré El jefe Levántalo, levántalo, macumba Romero, prim, prim, el jefe Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi sueño Voy a ser grande, grande, tan grande como mi sueño Nada te va a impedir que pueda tocar el cielo Yo seré grande, grande, tan grande como mi fe Sin hacer caso al cansancio, yo sé que lo lograré Voy a ser grande, ¡ SVC! El jefe El jefe Al yo Voy a ser grande, grande, tan tarde como mis sueños Nada me va a impedir que pueda tocar el cielo